Estás con alguien que no puedes amar Nada nos puede parar De nunca perder las esperanzas Seguimos trabajando para vos El rubro nuestro apunta justamente a lo que es la masividad Llevando entretenimiento y diversión Te agradezco que le lleve tan buena onda a la gente a sus hogares ¿Seguís tocando descanso o ya te compraste zapatillas? Por supuesto A ver... Ponemos lo mejor de nosotros Queda justo para nosotros Porque ya éramos decadentes Y son auténticos 30 años más adelante ahora somos más decadentes Y como hace 20 años Todo vuelve en televisión Pará, ¿y esta qué te parece? Me siento emocionado Por la vida que me ha tocado Boomeran a tu lado en todos los momentos de tu vida Nos vemos en el 7 de Mendoza Y canal BTV2 de los Andes y San Felipe Gracias por ver el video